Yo diría que el tema central, porque lo he tratado tantas veces, si el tiempo me da, es un reportaje que sale de cómo en San Juan de la Maguana, que le decían, o le dicen, el granero del sur, el principal sitio que produce habichuelas del país, y hay quienes dicen que San Juan de la Maguana, ante la tierra tan mala del sur, y prácticamente pueblos pobres, la mayoría del sur, dicen que lo único que se parece al cibao del sur es San Juan de la Maguana, por lo buena de la tierra, por lo productiva, San Juan es exportador de, productor grande de ajo, cebolla, también de habichuela, arroz, muchísimo, es un pedazo del cibao, están cogiendo las mejores tierras agrícolas para construir casas, señores, habiendo una ley, por eso yo he dicho siempre, que el problema no es de leyes, que este país está harto de leyes, que no se aplican las leyes, entonces se creó una ley de ordenamiento territorial, la aprobaron hace unos cuantos meses, y que, para precisamente evitar que esas tierras productivas, en un país que tanto lo necesita, no se cojan ni que para ajechas de carro como hay en Moca, tú sabes el crimen que yo pasé por Moca ayer, toda esa zona, la gran cantidad de tierra, de diles de vehículos, esa tierra negrecita de Moca, y para urbanizaciones, pues San Juan de la Maguana, yo la voy a presentar en la foto ahorita, eso da pena señores, bueno,